Amigos de BPITV, nos encontramos en el municipio Huacara del estado Carabobo, al frente de la empresa Alucasa, donde los trabajadores exigen homologación salarial. Vamos a dejar que sean los trabajadores quienes nos den detalles de esta información. Su nombre, por favor. David Brito. Coméntenos cuál es la situación salarial que están viviendo los trabajadores acá en esta empresa. Mira, en el día de hoy nos encontramos aquí reunidos afuera de la empresa, en la puerta, manifestando el descontento que tenemos en cuanto a las mejoras salariales, ya que tenemos unos sueldos demasiado bajos en comparación a nuestros compañeros de Guayana. Allí en Guayana están cumpliendo una tabla salarial muy diferente a la tabla salarial que están cumpliendo aquí. Si pertenemos a una corporación, lo más lógico es que nosotros recibamos los mismos beneficios que reciben nuestros hermanos de allá. Entonces nosotros estamos aquí en pie de manifestarnos. manifestarnos el descontento en cuanto a estas mejoras salariales que estamos teniendo. ¿Qué beneficios le han desmejorado? Sueldo, HCM, comedor. Contamos con una capacidad, con un comedor, ¿verdad? Pero no tenemos de parte de la empresa que nos cumpla con una empresa que nos brinde la comida para nosotros durante los turnos diferentes de trabajo podamos comer en el comedor como tal. Entonces tenemos que traer la comida de nosotros, porque la empresa nos reconoce un plato de comida a 3.000. Un plato de comida que en la calle, la realidad del mercado que hoy en día está, el costo sabemos que es más elevado. En cuanto a la capacidad instalada, ¿cuál es la capacidad instalada que tiene esta empresa y cuál es la capacidad en la que están laborando actualmente? Mira, la capacidad instalada de producción de esta empresa debería ser de 1.200 toneladas al mes y hoy en día está produciendo 100 y 80 toneladas. ¿Esto representa menos? Menos del 10%. ¿Por qué? Porque te explico. Tenemos el área de colada que está totalmente parada por falta de aluminio primario. De ahí nace todo. Los demás departamentos están parados. Solamente a nivel de la planta como tal está trabajando dos áreas. El área de laminación fina y el área de acabado y empaque, perdón, con solamente dos equipos. El equipo del área de laminación primaria y en el área de acabado, donde ya termina el producto donde se embala y ya se saca al mercado. Actualmente me están diciendo que la empresa está prácticamente paralizada por falta de materia prima. Materia prima, insumos. De verdad que mira, esto está siendo afectado de todo. Tenemos nuestro grupo de compañeros jubilados, que también un grupo de compañeros tenía que salir jubilados ahorita en el primer trimestre del año y no han podido salir. Los que ya salieron están dejando también de percibir su beneficio. Entonces, fíjate. ¿Cuántos trabajadores afectados? Ahorita, actualmente, 420 trabajadores. ¿Cuál era la nómina de esta empresa hace algunos años? 680 trabajadores. ¿Por qué estos trabajadores se han ido a la empresa por mejoras salariales? ¿Se han ido a otros países a buscar mejores oportunidades? Se han ido. Tenemos compañeros que se han ido buscando mejoras, porque hemos perdido beneficios, hemos perdido salarios. Entonces, ellos han tenido que irse a buscar mejoras. ¿Actualmente cuánto devenga un trabajador y para qué le alcanza? Te puedo hablar de mi parte. Yo cobro en una semana. Lo más que te cobro son 10 mil. ¿Qué te alcanza para eso? Te puedo decir, para comprar un cuarto kilo de queso. Eso te podría decir. ¿Actualmente están los trabajadores realizando otras actividades fuera para poder paliar esta situación? Sí. La mayoría de mis compañeros, y en eso me incluyo, hemos tenido que hacer trabajos de comercio informal, taxi, trabajar en otros lados para buscar de hogar un sueldo extra, para poder cubrir las necesidades básicas de nuestros hogares, porque ni siquiera con el sueldo que tenemos podemos pagar, aunque sea una colegiatura para nuestros hijos. Bien, escuchaban parte de las declaraciones de uno de los trabajadores de acá, de Lucas. Recordemos que estamos en el municipio, del municipio Huacara, del estado Carabobo. Recordemos que estos trabajadores están exigiendo mejoras salariales. Ellos aseguran que al menos el 10%, están trabajando a un 10% de su capacidad instalada por falta de materia prima. Están exigiendo que se les restituya sus reivindicaciones salariales, que por lo menos tengan un comedor, ya que desde hace un año no cuentan con comedor acá en esta empresa, por lo que el patrono les está dando 3.000 bolívares por cada plato de comida. Ellos quieren que restituyan el comedor o que les aumente este beneficio ajustado a la realidad del país. Con esta información despedimos este contacto desde el estado Carabobo. La invitación es a continuar con más de BPI TV. ¡Suscríbete al canal!